Hola, soy Lavas Mati, de nuevo con vosotros un día más. Hoy voy a hablar de Fernando Botero y espero que os guste. Es un señor que ahora mismo creo que tiene 89 años y su vida es larga, inmensa, y en un ratito voy a intentar dar una aproximación. Es una de las reivindicaciones personales de, a mí sí que me gusta y mucho, Fernando Botero. Bueno, ya sabéis que estoy haciendo también una serie, lo mismo que los Pritzker, estoy reivindicando una serie de figuras. Este señor dice en un artículo que él le da al país, dice que cree que es el artista que más ha expuesto en todo el mundo. Lleva 60 años trabajando y 60 años, yo creo, no sé, está viendo las donaciones que ha hecho, es barbaridad de ama. Él no tiene asistente, no tiene una persona que le prepara el lienzo, no tiene una persona que le prepara los colores, él se lo guisa y él se lo come todo. Hasta llegar ahí tuvo un camino escabroso, difícil, difícil de llegar, y una infancia también tremenda. Ahora os lo contaré, porque no tremenda, tenía una madre que lo quería y un padre que lo quería, pero su padre murió, eran tres hermanos, y su padre murió cuando él tenía cuatro años. Entonces su madre era modista y sobrevivieron como pudieron. De hecho, su tío, hermano de su madre, se llama Fernando Botero Angulo. Su tío le echa una mano, porque los niños eran muy pequeños, y entonces le ayuda a la madre. La madre lo sacó adelante muy bien, y era una mujer orgullosa y buena, como solemos ser casi todas las mujeres, por no decir todas. En fin, no voy a hacer proselitismo con el feminismo, que me da risa. Bueno, voy a intentar explicaros la medida lo posible y hago unas pequeñas digresiones. He estado viendo reportajes sobre su vida, he estado leyendo biografías. Yo su obra la conocía de sobra porque he sido estudiante de arte y porque me gusta, me gusta la verdad, me gusta mucho, y me parecen súper interesantes. Y él también, una persona que tiene un grandísimo compromiso ético con la sociedad, entonces él pinta también, cuando es abatido Pablo Escobar. Él es de, nosotros decimos Antioquía, pero en Colombia, yo he estado en Medellín, él es de Medellín, ellos dicen Antioquía. O sea, me llamaba mucho la atención cuando llegué a Medellín, porque el ayuntamiento le decía las alpujarras, y yo decía, pero ¿cómo que las alpujarras? Si yo soy de una zona donde está las alpujarras, y le conté la historia de las alpujarras a todos. Y después iba al mercado y se llamaba Basurto, digo, madre mía, aquí todo tiene nombre, el que llegaba le ponía el nombre de su mujer o de su pueblo. Me sorprendían muchísimo las cosas que tenía. Bueno, Fernando Botero, voy a decir una cosa. Uy, ¿qué es allí? Fernando Botero, al principio es expresionista, de hecho cuando, ya sabéis que son como figuras gorditas, él era muy, muy flaquito. Él dice que le encantaba siempre la redondez de la gente que está así más rellenita. Y, digamos, se basa en una especie de mandolina cuando está dibujándola, pintándola, y entonces la hace a la manera cubista, por influencia cubista, digamos, la desproporciona, por decirlo de alguna forma. Venga, en vez de contaros lo tan caótico, poco a poco lo voy a contar. Tiene también la desgracia que muere un hijo suyo en un accidente de automóvil en España. Ahora lo contaré. En el año 74, su hijo Pedrito, con 4 años, de hecho, no muere, sino que el coche se ve aprisionado dentro de un choque entre dos camiones, lo pillan en medio, ¿no? Pero están todos bien. Y llevaban un nene de 4 años. Pero los camiones, uno de ellos, cuando está, digamos, maniobrando, hace una maniobra en falso, hace una mala maniobra, y el nene de 4 años, después de haber pasado ya el accidente y todo, el nene de 4 años lo degollan. Eso a él fue tremendo, terrible, lo peor. Y de hecho, él ha hecho muchísimas donaciones, sobre todo a su tierra. Ha hecho donaciones a Chile, etcétera, pero a su tierra, a su propio museo. Ha hecho una donación de una colección de arte moderno. Y una de las salas que hay del Museo de Arte Moderno recibe su nombre, Pedrito Botero, porque para él fue un impacto que su hijo muriera. Él es un padre de estos exagerados. Bueno, venga, voy a contar desde el principio, porque así, por lo menos, hay unas referencias más organizadas. Él, en 1932, nace el 19 de abril en Medellín. Medellín me sorprendió. Medellín es la capital económica de Colombia. Sabéis, Bogotá es la capital administrativa. Siempre hay una capital administrativa y una capital... Los paisas tienen muchísimas iniciativas. Ayer lo contaré con el padre de él. El padre de él iba con 45 mulas vendiendo. En vez de tener una tienda, porque no podía, pues tenía 45 mulas cargadas. Y las llevaba de pueblo a un pueblo. Y digo yo, qué loco. Pero bueno, sabiendo que desde Medellín son todos de muchísima iniciativa. Y son muy negociantes, muy trabajadores. Bueno, su padre... A mí me encantó la olla paisa, qué buena. Su padre fallece cuando él tiene cuenta a cuatro años. Su padre falleció joven de un infarto, pero cómo no, con 45 mulas por ahí, tirado por los caminos de Dios, vendiendo a todos los pueblos y a todo el mundo. Qué ambicioso, qué bonito. Y entonces deja escasos recursos porque estaba entrampado para llevar adelante toda esa empresa tan magna. Y entonces su madre, él dice... Está viendo la entrevista y lo que es el reportaje. Dice que su madre da clases, como dicen en Sudamérica, de modistería. Me hace mucha gracia. Que era... Pues bueno, hizo arreglo. Es bien bonito y bien maravilloso que... Su madre es costurera y bueno, son tres chicos, son muy jovencitos. Él tiene cuatro añillos, es que son muy pequeños. Bueno, es el tío el que se hace cargo de la familia. Entonces les consigue también ropa para... Él dice que llevaban ropa usada, pero que la madre le hacía su arreglillo para que la ropa luciera mejor. Pero bueno, comían y todo esto. Porque mira, si se va peor arreglado, los niños funcionan, la casa funcionaba. La madre puso muchísimo el corazón. Bueno, después escribe a Botero. El tío escribe a Botero. Ya sabéis que en Sudamérica hay muchísimas aficiones a los toros. Realmente los toreros españoles prácticamente viven de América. Bueno, en América son casi 500 millones. Aquí somos 47, creo, o algo así. Ya tenemos aquí a Merlín que está diciendo que qué hago. Entonces el tío lo mete en una escuela de la Plaza Taurina de la Macarena, de allí, de Medellín. Pero bueno, cuando tiene que enfrentarse a un novillo que pesa 300 y pico kilos, no creáis que los novillos son tan inocentes. El toro pesa 500, evidentemente. Pero 300 y pico kilos contra ti, pues por lo visto tuvo una mala experiencia. Y dijo que, bueno, pintó al torero. O sea, hizo una acuarela y tal muy bonita. Del toro, etcétera. Y de hecho, él aborda mucho en su obra estos temas. O sea, el tema de la tauromaquia. Pero no le gustó demasiado cuando tuvo que enfrentarse. Se dio cuenta que no era lo suyo. Pero no es tanto que el tío. Porque he leído biografía y he visto el reportaje. El tío no es que lo metió. Es que él quería ser torero. Cuando era pequeño, pues era aficionado. Veía a los hombres tan valientes ahí toreando y tal. Y él quería. Pero después cuando le hubiera cerca dijo, bueno, vamos a hacer otra cosa. Bueno, en aquella época a él le gusta mucho dibujar. Dibuja desde pequeñito. Entonces, cuando tiene 16, 17 años, que está dos años en la escuela de tauromaquia. Pues él tiene, a la vez sigue dibujando, etcétera. Y tiene, y su influencia son los, ¿cómo se llama? Muralistas mexicanos. Está Diego Rivera, y no me acuerdo. Y José Clemente Orozco, que es muy popular. Y es muy popular en Colombia. Ya sabéis que en América son muy de murales. Y bueno, en 1948 expone por primera vez su obra en Medellín. Y confesiones e ilustraciones para un periódico que se llama El Colombiano, que es un periódico local. Pero el tío, con un denerillo que ha sacado, digamos, está haciendo la secundaria. Y cuando publica esto en El Colombiano, pues lo expulsan del sitio donde está. Porque dicen que es como un poco indecente. Y que, porque él habla sobre Picasso, sobre la obra de Picasso. Y entonces dice que ha hecho cosas muy indecentes. Y que nada, que fue... A mí eso me parece tremendo. Un adolescente con 16, 17 años. No ha hecho nada... En fin, acaso que lo tiran de ahí. Pero después él se va a otro sitio. Él llega a ir a la universidad también. En 1951 se va a Bogotá y donde expone la galería de Leo Matisse, creo que se llama. No tiene mucha aceptación. Porque... Y le dice a su tío que, por favor, que le deje un dinerillo, que necesita pintar. Y entonces el tío lo manda a Tolum. Él dice que quiere un sitio barato que le permita, como diría yo, reflexionar. Un sitio pequeño donde pueda simplemente dedicarse nada más que a la pintura. Y después, una vez que está allí, porque el tío le da un dinerillo, pero tampoco se mata a darle dinero. Paga la estancia con un mural que hace. Y bueno, el tío lo envía a Tolú. Es que ahí, en México me parece que hay Tolum, con N. Que es un sitio de veraneo donde van mucho los norteamericanos. Bueno, el caso es que Colombia se va a Tolú, que es una ciudad del Atlántico. Y se pasa allí un año. Y allí pinta un cuadro suyo que después gana un premio que se llama Frente al Mar. Y entonces con él concurre el Salón Nacional de Artistas y le dan el segundo premio, que estaba bien pagado. Y con ese dinero se viene a Europa, se paga un pasaje. Que era un barco que salía de... ¿Cómo se llama? No me acuerdo. El puerto. Y eran como los italianos que no habían conseguido hacer la América que volvían a Italia. Eso me hace su gracia también. Bueno, mientras que sí que estaban como decepcionados, pues nada, nos volvemos a casa. Si no hemos conseguido hacernos ricos, porque la gente se iba a América de ser rica. Porque era como la tierra de leche y mel, pero no todo el mundo lo conseguía. A mí me parece un sueño, un sueño de libertad que decía Octavio Paz. Que ir a América, los europeos, que vivíamos en estamentos sociales, que estábamos abocados. Si tu padre era mozo de caballeriza, tú ibas a ser mozo de caballeriza. Y entonces, pues, América suponía que rompías con el fatum, que rompías con el destino, con la maldición del destino. Y podías ser un hombre nuevo hecho a ti mismo y podías también volver rico. Porque en todo sitio había casas de indianos, gente que volvía rica. Y se hacía en su pueblo un pedazo de casoplón, que para qué. Bueno, entonces todo el mundo, pero la mayoría no lo conseguían. Entonces él vuelve con un barco de estos, vuelve en tercera. O sea, que el premio tampoco daba para grandes cosas. Y va con lo puesto prácticamente. Y se va a... Viene Madrid, entra por Barcelona. Y creo que en una vespa se va, una vespa vieja viene hasta... Eso me hace muchísimas gracias. Y bueno, y se matricula en la San Fernando de Madrid. Y allí me parece que está dos años, dos o tres años, una cosa así. No lo sé bien, ¿eh? Y bueno, allí lo que hace es... Además de ir a clase, el tiempo que tiene libre, lo que hace es irse al Prado. Y hace de copista. Pero dice él, está viendo el... ¿Cómo se llama? El cortometraje. Y ahí dice que él aprende muchísimo cuando está copiando. Pues copia Velázquez, copia Goya y tal. Copia a los grandes, ¿no? Había un copista que estaba allí en el Prado que hacía copias y las vendía, ¿no? Y entonces a este le da mucha idea. Porque dice él que los grandes realmente... Él también coge las copias y las vende. Se lo dice el copista que era más mayor y este lo veía muy jovencito. Y entonces le dice... Le dice, mira, los clásicos nunca los acabamos de saber del todo. Pero mi experiencia... Y entonces dice que le da muchísimos consejos de color, de cuadros, de montones de cosas. Dice que aprendió más con el señor que estaba copiando en el Prado que en la San Fernando. Y él vende también sus dibujos y vende fuera del museo, en España. Es muy joven, muy joven. Y bueno, él lo que hace en España es absorber la tradición de la escuela del siglo XVII. Y bueno, de los grandes, de las que... Y todo lo que vino después, etcétera, etcétera. Y de aquí se va y emigra a Florencia con un colombiano que conoce aquí. Y Florencia le impacta muchísimo. De hecho, Florencia yo creo que es la que condiciona lo que va a ser después. Y entonces él se matricula allí en la Academia de San Marcos. Y de hecho, él está domiciliado en Pietrasanta, que hay muchísimas fundiciones. Porque para hacer las esculturas y tal, le gusta mucho Italia. Y aparte que España la aborrecía un poquito porque se mató aquí su hijo. Y en Florencia lo que se fascina muchísimo es con el... ¿Cómo se llama? Con el Renacimiento. Entonces tiene con Giotto, Botticelli, Tichano... Bueno, es que Tichano es Alfa y Omega, ¿no? Pero bueno, son todos, todos son maravillosos. Y bueno, y condicionan muchísimo su pintura. Él le da totalmente un vuelco a su pintura. Y esto, el último, realmente potencia el elemento del volumen, como he dicho, que caracteriza su obra. Y bueno, sobre una superficie plana. Después de eso vuelve a Colombia, pero nadie es profeta en su tierra. Porque hace una exposición y la... ¿Cómo diría yo? La reciben con muchísima frialdad. Pero él es cabezón como un demonio. Y de ahí se va a México y a Nueva York. Pero Nueva York empieza, digamos, a marcar. En Nueva York la pasa canuta, ¿eh? La pasa canuta porque la hija dice... Nueva York se... Él se había casado previamente... No me acuerdo cómo se llama. Se escribe CEA, ella de apellido. Ella era ministra de Cultura y es fundadora también del Museo de Arte Moderno. Se llega a casar tres veces su primera esposa. Y tiene tres hijos con ella, ¿eh? Sus tres hijos mayores. Después tiene otro hijo más. Y esta mujer, cuando él se va a Nueva York, cuando empieza ya el pregrinaje, dice que no cuente con ella. Que se vaya donde quiera y que hasta luego lucas. Y en Nueva York él se acaba de divorciar. Y bueno, está canino. Y entonces dicen los hijos que le hacen sopa, sopa de verdura. Que los niños son pequeños. Entonces compra ojos que son de prótesis. Y entonces cuando está la sopa hecha, lo echa ahí. Y le dice a los niños, para no decirles que es verdura. Porque a los niños a ninguno le gusta la sopa de verdura. Le dice que son sopas de ojos. Y le dice que los niños se lo creen. Le dice que además los ojos se hundían, subían y bajaban. Pero no es que los hierven los ojitos, que son bolitas, que están desinfectadas y tal. Sino que cuando está hecha, los mete y le dice... Esta sopa es de ojos. Porque como es América, están acostumbrados a comer buenas resas, buena carne y tal. Para que los niños no se estén comiendo una sopa de verdura, sino la sopa de ojos. Eso es Nueva York. Y decía la hija, comiendo todos los días sopas de ojos. Por la noche cenábamos como cremas, cremas de verdura para los niños. Que eso es muy alimenticia. Bueno, cuenta que su primer volumen del cuadro, como he dicho antes, es una mandolina. Con un hueco muy pequeñito y un cuerpo enorme. Y a partir de ahí empieza, digamos, encuentra su discurso. Encuentra lo que va a ser su trayectoria. Que después lo hace identificable. La pieza tiene como un acabado cubista que permite la oportunidad de liberarse de lo que habían sido las influencias anteriores. Porque sabéis que cualquier arte hay que retomar la tradición para después generar algo nuevo. Y bueno, este es el momento en que él genera algo nuevo. Él es un maravilloso pintor y que no digan otra cosa. Porque yo le veo un guiñillo con el arte precolombino, el arte colonial, el expresionismo, etc. Tiene unos sustratos que se leen perfectamente. Pero los resultados me parecen maravillosos. A mí me parece una pintura amable. Y en absoluto previsible. Porque ya os he dicho que es un hombre comprometido con su época. Que hace lienzos sobre todo el tema de la violencia de Colombia. Que él es muy colombiano donde estoy. Además, ha donado muchísimas obras suyas a todos los museos colombianos. Muchísimas esculturas suyas. Yo conocí una plaza que hay en Medellín que está lleno de esculturas suyas. De hecho, una escultura suya se llamaba El pájaro. En un momento dado, no sé si había un mitin político o algo así, pusieron una bomba abajo. Y mató a 23 personas e hirió a 200. Y entonces él lo que hizo, porque él había donado eso en el año 2000. Esa plaza es preciosísima. Y entonces lo que hace es, donde estaba este pájaro, pone la Paloma de la Paz. O sea, una escultura magna, gigante de bronce, que es la escultura de la Paloma de la Paz. Para recordar la desgracia que pasaba ahí. Y que por favor, apelando a lo que es la pacificación. Porque sabéis que Colombia ha estado durante muchísimo tiempo con una especie de guerra civil. Mirad, es el país donde España tiene más inversiones en Sudamérica. Porque los colombianos son muy emprendedores. Y son... Es la segunda... En Miami es el segundo grupo que hay. Primero están los cubanos, que están cerca, ¿no? Son gente con muchísimas ganas de hacer cosas. Muy emprendedores, muy valiosos. Tienen un mal reparto de la renta. Pero yo, todos los colombianos, como país, me sorprendió muchísimo. Porque vi un país con muchas ganas de crecer. Y de hecho, si este país no hubiera tenido esa especie de los paramilitares, ese tema de la droga y tal. O sea, yo creo que estaría muchísimo más arriba. Y tiene unas perspectivas de crecimiento tremendas. Y yo me alegraré muchísimo. Porque son gente muy valiosa. Bueno, ¿por dónde íbamos? Que nada, que Botero se le ve en la influencia. Y que en cuestiones pictóricas es un técnico alucinante. Con la independencia... Él dice que con la independencia de haber estado en la universidad, estuvo también en Colombia en la universidad. Que lo más importante es lo que aprendió de los diferentes lugares. Él está también en París, en Nueva York, etc. Porque todo el tiempo está aprendiendo. Y el resultado es lo que hace. Y es una bestia parda trabajando. De hecho, su trayectoria, si lo dice... Bueno, voy a seguir Botero en 1960. Es un artista desconocido en Nueva York. Cuando se va a Nueva York. Entonces, Nueva York tiene que vender su obra mejor por 20 dólares. Porque tenía que comer. Durante un tiempo, no mucho tiempo. Pues tuvo que vender sus trabajos casi casi tirados. Porque tenía que alimentar. Y a los niños también. Vende sus piezas a precios vejísimos para comer. Y tiene su primera posición en suelo estadounidense. En Milwaukee. En el Milwaukee Art Center. Ahora mismo es el artista hispanoamericano. Quizás el artista de habla hispana que más factura con diferencia. Ahora mismo es multimillonario. Pero es un hombre muy sobrio. Incluso hoy día él dice que la muerte lo pillará trabajando. Porque es lo que más le gusta del mundo. Y ya os digo, no tiene ayuda de nadie. Y sigue trabajando muchísimo. Y se me ha olvidado deciros que hizo también, recientemente ha hecho una serie de, ¿cómo se llama? De obra pictórica sobre el circo. Me recuerda un poco Picasso. La época azul, la época rosa, etc. Y me, bueno, no es que me recuerde Picasso. Sino que está buscando en el circo como esa aventura que hay de los artistas y tal. Y después tiene una obra muy interesante de 79 cuadros que es sobre las torturas que hubo, que infligió Estados Unidos en Irak, que es horroroso, Abu Ghraim. Y la ha donado totalmente a la Universidad de California, Berkeley. Y las ha donado totalmente, no he querido venderlas. Y la obra sobre la violencia de Colombia la ha donado también a Colombia para que no se olvide qué es lo que pasó allí, la desgracia que hubo para que aunque sean felices y el país vaya mejor, por favor. Como pasó con Alemania, Norman Foster, que dejaron una pared llena de insultos para que no se olvidaran de su lado sombrío, de su lado oscuro, para que no se repita. Me parece preciosísimo. Bueno, ¿por dónde voy yo? Por Nueva York. Bueno, pues la obra esta que hace Milwaukee empieza a tener ya buena recesión. Pero Nueva York, cuando recién llegado, estaba todavía de moda, ¿cómo se dice? El expresionismo abstracto, la abstracción. Entonces este hombre es figurativo. Y cuando él ha expuesto en Colombia, en Bogotá, ha tenido un recibimiento frío porque está de moda, ¿cómo diría yo? La vanguardia francesa. Entonces, claro, lo que hace este señor, que son gente gordita y así y tal, como que no. Bueno, pero voy a decir una cosa, nadie es profeta en su tierra, en España pasa lo mismo. Hasta que alguien no triunfa en el exterior, no dicen, ay mira, pues parece que era bueno, pero si lo has tenido aquí toda la vida y no te ha parecido bueno. O sea, tiene que ser famoso fuera para que entonces diga, mira, parece que lo hace bien. Pero he visto también que en Portugal Álvaro Siza, Soto de Moura, han tenido también que triunfar en el exterior para ser reconocidos. Bueno, que Estados Unidos en un momento determinado, porque la vida en Estados Unidos, aparte que tienen capacidad adquisitiva, es que los gustos son muy mudables, ¿no? Pues en un momento dado la galería empieza a tener éxito y aquello es un boom, ¿para qué? Entonces las galerías de Estados Unidos y de Europa empiezan a demandarle obras suyas y con ella alcanza tal éxito que lo convierte en uno de los pintores de más éxito de la actualidad. Mira, si tú te piensas que es los 70 todavía cuando llegan, digamos, al techo. Os voy a decir una cosa, él en un momento determinado, en el 73, se instala en Europa y empieza a ser escultural. Dice que pierde todo un año, dice, cuando creía que lo sabía todo, de pronto me embarco en la aventura de la escultura. Entonces lo que hace es tridimensionar sus piezas, sus figuras, tal cual, y es una preciosidad, a mí me encanta. Las figuras de bronce son gigantescas. Y bueno, entonces está en Pietrasanta, en Italia, que es donde están todas las fundiciones y es donde él, digamos, trabaja, donde está domiciliado. Aunque él tiene casa en París, en Mónaco, me imagino en Mónaco por cuestiones fiscales, no lo sé, no me hagáis caso. Pero todos los que tienen domicilio en Mónaco por ese tema. Pero él dice que sigue siendo muy colombiano y que todos los días lee los periódicos colombianos y de hecho ha donado grandísima parte de su obra a Colombia. Que él, todo lo que pinta es Colombia, que Colombia es su sustrato, todo lo que tiene presente. Es una preciosidad. Bueno, en España en 1974 tiene un accidente, como he contado antes, que colisiona entre dos camiones y después haciendo la maniobra, el niño queda degollado con cuatro años y eso le afecta a su hijo pequeñito, de cuatro años, afecta a Pedrito y de hecho se separa de su segunda esposa. Pero eso tiene una repercusión también en lo que va a ser su obra. Él pierde una falange de un dedo y le queda la mano tan mal que temen que no pueda pintar, pero al final se recupera. Y bueno, no sé qué más contaros. Pero aunque se recupera físicamente la pérdida de un nene de cuatro años por un accidente, la ex-mujer dice que se separaron porque los dos se culpaban. Él dice que en realidad ninguno de los dos teníamos culpa. Fue un accidente, fue una cosa que ni el camión que debolló al niño tampoco lo creía. Fue un cúmulo de desastres. Y bueno, pero a él le queda una grandísima tristeza unos cuantos años y eso se nota en la obra que hace. Y ya sabéis que su pintura son escenas amables, pero hace también escenas violentas, como he contado de Abu Ghraim, como he contado la violencia, sobre todo de las situaciones que sacuden al artista. Él dice que el tema de la violencia en Colombia le impactó tanto que no podía dejar, o sea, no podía ser impasible a todo lo que estaba ocurriendo. Y lo de Abu Ghraim, de Estados Unidos, en Irak, también dice que le afectó muchísimo, muchísimo. Decía que la tortura, la maldad, no tiene nacionalidad, no tiene nombre, es algo que no se debe permitir nunca, en ninguna época. Y bueno, ya sabéis, el cártel de Medellín, Pablo Escobar, etc., entre los 80 y 90. Y todo lo que llevó de tortura, abusos, y también lo mismo que los prisioneros de Abu Ghraim. Esto último lo lleva a crear una serie, como he dicho, que se expuesta en el 2008 y que ha sido donada a la Berkeley de la universidad. Y bueno, que pasa su tiempo entre Mónaco, Italia, Grecia, porque su tercera esposa es una diseñadora, es artista también griega, es una persona encantadora, se casa con ella y le va muy bien. Y bueno, el pintor tiene domicilio en diversas partes del mundo. Él dice, él reivindica que Colombia es su esencia, es una parte de sí mismo, intrínseca su obra. Él, os voy a leer una cosa que dice, estoy muy cerca de mi país, aunque no vaya con frecuencia, está en mi imaginación. Todos mis cuadros están hechos en Colombia. Leo la prensa colombiana y estoy enterado de todo por mis amigos. Soy colombiano de pasaporte y de alma. Y en los últimos años en Colombia está descendiendo la violencia y me hace sentir feliz, optimista. Bueno, él considera que es el artista, hay que mirar a la cámara que está allí, es el artista que más he expuesto en este mundo. Y su obra, solamente por deciros, está prácticamente en todo el mundo. Si no está presente en forma de escultura, como por ejemplo el aeropuerto nuestro de Baraja, que se llama hoy Adolfo Suárez, yo que sé, está en el MoMA, está también en Barcelona, en Nueva York, yo que sé, en el Museo Argentino, en los países más increíbles, en Rumanía, en Venezuela, en el Instituto de Minsonia de Washington D.C., en el Reina Sofía Nuestro, no sé. Si os cuento la lista, me tiro aquí el día entero. Está también en, ¿cómo se llama? En Buenos Aires, en el Museo Latinoamericano. Y bueno, que las esculturas decoran espacios públicos de todo el mundo. De hecho, se hace una exposición que se inaugura en los Campos Elisio. Después tiene otra exposición al aire libre de su escultura, que también en Madrid, también en Nueva York. Bueno, él tiene también esculturas en el centro de Singapur. En fin. Pero el mayor número de obras suyas se encuentra en el Museo Botero de Bogotá. Dice, este espacio se inaugura en el 2000, se sirve en 123 precios de suya, 85 obras de... Sí, su colección privada, 85 obras. Él dice, he tenido la fortuna de vivir siempre del arte. No he tenido que hacer nada diferente. Y es lo que más agradezco. Bueno, que a pesar de su edad, él dice que la muerte le tiene que pillar trabajando. Dice, yo quiero seguir trabajando hasta el último día de mi vida. Espero que os haya gustado. Mañana volvemos con un arquitecto. Hasta mañana.